Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Militians, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y hoy estamos aquí en Assassin's Creed Syndicate, vamos a continuar con el modo historia, estamos aquí cargando con Jacob y vale, nos tocaba elegir la secuencia, aunque bueno, supongo que iremos directamente a la 4 porque recuerdo que la otra que salía nos decía que aún no podíamos conseguirla y nada, a ver ahora dónde carga el juego porque justo yo ahí cerré, no sé si nos van a poner ya una cinemática como si hubiésemos aceptado la secuencia. La secuencia 4 o si seguimos allí o qué, vamos a ver, a ver qué sale, no, esto no lo entiendo, o sea, antes estaba la pantalla de carga y ahora vuelvo a estar cargando, vale, nada, sí, está justo donde lo dejamos, vale, como decía, la secuencia 8 nos dice que tenemos que desbloquear más distritos, o sea que vamos a ir directamente a la 4 que no hay más opción y a ver, bueno, esto ya lo leímos, así que vamos a ello. En nombre del gran maestro templario, es buen momento para ir al médico, no creo que esa cura llegue pronto, y qué piensas hacer, si se puede preguntar, lo sabes muy bien, encontrar el fragmento del Edén, disfruta tus pesquisas, yo estaré matando templarios. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, no, que cada uno tiene su propia idea, no, de cómo hacer las cosas, a ver, vale, estamos ahí en el tren, en la guarida, y aquí nos ha salido secuencia 4, noticias por cable y una cucharada de jarabe, vale. Pues tenemos dos misiones, normalmente esto nunca suele pasar, ¿no?, los Assassin's Creed, tener dos misiones disponibles a la vez, y bueno, he de pedir disculpas porque algunos me habéis dicho que en el primer episodio estaba el audio un poquito descuadrado, pero es muy curioso. Ah, mira, si nos dejan aquí toquetear cuando queramos, mira, no lo sabía. Es muy curioso el fallo que me da, porque, a ver, para el que no lo sepa, le voy a contar un poco cómo se hacen los vídeos. Yo simplemente con mi capturadora grabo el juego, voy a tirarme ya, vale, a ver, baja, vale. Yo con la capturadora grabo simplemente el juego, y con el ordenador, con el micrófono de los cascos grabo mi voz, luego lo junto en el programa de edición, muerta, lo junto en el programa de edición y simplemente lo sincronizo, ¿no? Yo antes de los vídeos hago en el menú, ¿no?, voy pasando por los menús y grabo el sonido del mando, ¿no?, y más o menos ahí lo sincronizo. Nunca he tenido problemas. Y lo raro es que se desincronizaba el... no mi voz respecto al vídeo, sino el sonido del juego con el vídeo del juego, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Una cosa súper rara, ¿no? No termino yo de entender por qué pasa, pero bueno. Ahora andaré más atento, ¿no? En 800 vídeos, que por cierto, este es el vídeo 800 que subo, no me había pasado. Bueno, algún jueguecillo por ahí, pero no sé, situación es muy... muy concreta, ¿no? No me ha pasado apenas. Y bueno, vamos para la misión. No sé muy bien cómo llegar hasta allí. El mapa es enorme, ¿eh? A ver, ¿puedo usar el gancho? Sí. Es una gozada el gancho este. Si no lo tuviésemos y con lo grande que es la ciudad, uff, sería una locura ir a los sitios. De hecho, mira, es que son 300 metros y nos estamos pegando una buena carrera. Vale. A veces... no, ¿ves? Es que no es tan preciso, ¿no? Como a lo mejor es en Batman, ¿no? Que le das ahí y sabes a dónde vas a ir, sabes perfectamente tal. Bueno, aquí a veces tienes que elegir bien la posición, ¿no? Parece. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y aprender a usarlo. Supongo que cuando descubra un poco más la ciudad, las atalayas y todo eso, porque aún no he podido jugar yo a mi libre albedrío. No he podido yo investigar por ahí apenas. Intentar desbloquear cositas, las atalayas y todo esto para ir más rápido a los sitios, ¿no? Supongo que habrá viajes rápidos de estos. Pero bueno, ya casi estamos. Aunque sea para dos metros, ¿sabes? Merece la pena. Si no, también... es que lo que pasa es que no estoy acostumbrado, ¿no? A lo mejor a cogerlo de los caballos. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Todavía no estoy yo acostumbrado a tenerlo disponible. Vaya, casi estamos. Mira, el niño va riendo. Vale, creo que estamos yendo a donde Graham Bell, Alexander Graham Bell. Sí, bueno, de hecho la B será de Bell. Seguramente, ¿no? ¿En serio, tronco? Porque me está viendo ahí un gilipollas. Vale, ya me ha dejado en paz. Sí, será de Bell. Además, noticias por cable, ¿no? A ver, Evie y Jacob visitan Alexander Graham Bell y se enteran de un nuevo recuerdo, ¿vale? Vamos a ver... a ver qué toca hacer. Vale, la típica cinemática esta. Me cansa un poco ya, ¿eh? Llevamos cuatro episodios. Que pongan esta cinemática solo para referirse a que ha pasado el tiempo. Jacob, señorita Fry, me alegro de verlos. Ah, ¿saben las últimas mentiras de Starric? La prensa, mintiendo. ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos y luego interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Warp. Vamos a desincautarla. No, espere. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. O sea, que una nueva herramienta, ¿no? Eso no es cierto en absoluto, pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. Muy bien. Bueno, como estáis viendo llevo con Jacob el traje de Black Flag, ¿no? De Assassin's Creed 4. El que llevaba a Edward Kenway. Mira, ya tenemos dardos alucinógenos. Perfecto. Tendré puntos para subir con este hombre. A ver. Habilidades. ¿Seis puntos? Hostia, madre mía. Vale, pues que subo yo con este hombre ahora. No estaba yo preparado para esto. Vale, algunas sí me las he leído anteriormente. Esta de sigilo puede estar muy bien, que nos da más sigilo. Comprar. Nivel 2. Vale, no, ahora 3. Muy bien. Uh, y ahora tengo todo esto. Qué chulo. A ver, pasos de asesino. Joder, hay un montón de cosas. Mutilación. Homicida. Ejecución. Joder. Vale, como Jacob supuestamente es el de las peleas, le vamos a poner más puntos de vida. Además siempre viene bien. Y podría ponerle también este, pero me parece ya demasiado. Potenciador de contraataque. Tiene más tiempo para ejecutar contraataques y infligir daño aumentado. Pues venga, este, venga. Vamos a tomarlo así, ¿no? Como comentaban en los trailers y todo eso. Que Jacob vamos a usarle para más peleas. Y Evi vamos a usarle para el tema de sigilo, ¿no? O por lo menos vamos a mejorarlo de esa forma. Vale, está un poco lejos. Vamos a coger el carrete este. Vamos a ponerle aquí el turbo. Y nada, vamos para allá. Vamos a bajarnos. Y encuentra la tripulación que falta. Vale, lo que decía. Si disparamos al fuego, creamos una nube de gas. Vale, ahí tenemos más. Vale, ahora me he quedado sin. Y tengo que disparar dardos a cinco más. ¿Quién me ha visto? Vale, voy a subirme aquí. Vale, ahí tengo a gente que liberar. Por aquí había un pollo, pero creo que se han muerto ya del veneno. A ver, liberar, vale. Hasta que no te acercan mucho no te lo dice. Uy, aquí se han cargado a uno. ¿Y dónde están los que han muerto? Ah, no, vale. Estos están como ahí de adorno un poco. Uf, nivel cuatro ese tío, ¿eh? Vamos a poner... ¡No! Bájate, coño. Vamos a ponernos en modo sigilo. Vale, y para abajo. Vale, vamos a saquear gente. Sí, sí, saquear, mantener. No sé por qué estaba pensando que solo tenía que darle un toquecillo. A ver si recupero las mierdas estas. Si puedo envenenar a más gente. A ver. Ahí vale, este no me deja porque al haberle hecho la eliminación esa creo que le... Le errobo automáticamente por una de las habilidades que tengo. Vale, pues no me están dando yo lo que quiero, ¿eh? A ver si en estos cofres me lo dan. Ahí está. Vale, 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 vale. Tengo envenenados a unos pocos ya. No, solo cinco de nueve. Yo creo que a los de allí al fondo no les ha afectado. Vale, voy a ir a un... A un cofrecito de estos. ¿Que me den más? Sí, sí, me dan más. Perfecto. No sé si por aquí podría hacerlo. Vale. Vale, seis de nueve, macho. Hombre, nadie ha dicho que yo no les pueda... Eh, aquí va. Nadie ha dicho que yo no les pueda atraer al fuego, ¿no? Y aquí dispararlo. A ver, gilipollas la gente esta, tronco. Que vengan aquí. Ven aquí. ¡Ah, huye! Joder, quiero hacer el objetivo, tronco. Pero es súper difícil, realmente. Me quitaría muchos problemas si simplemente les matase. Es que quiero hacer las cosas bien, pero no siempre se puede. De todas formas, no estoy atento porque tengo que saquear ahí algo, pero no sé lo que es. Los cables de las cajas. Vale, yo estaba buscando esto. Vale, 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 vale. Aquí, aquí, acercaros. No, déjame en paz, déjame en paz. Tronco, que quiero disparar, no me deja. Joder, y solo de a uno. Es que íbamos ahí. Ahora, es que le cuesta apuntar un huevo, ¿eh? Se tiene que acercar ese pavo hasta aquí, pero es que está medio muerto. Vale, no me hacen caso. Ah, vale, es esto lo que tenía que saquear. Vale, ya me queda solo uno. Espero que me salga bien, tío. Es que quiero... Quiero hacerlo de verdad. Vale, esos tienen un fuego ahí. No, está muy lejos de ese fuego. Vale, este me va a ver. Dale, por fin, ya está todo. Ya les puedo mandar a tomar por culo, a ver. ¿Dónde está lo que tengo que robar? Vale, vamos a ir a un sitio alto. Vale, aquí está la que yo había robado anteriormente. O sea que... Estarán por otras zonas. Vale, ahí a la derecha he visto una. Hazte anónimo. Ah, vale, que estos están aquí detrás de mí. Hombre, no parece que le estén poniendo mucho ímpetu el buscarme, ¿eh? Voy a tener que ir yo a por ellos. Madre mía, pobrecillos. A ver, saqueamos. Y a ver dónde está la otra ahora. Estaría por aquí, seguramente yo no la he visto. Cerca de esta máquina quizás. Ahí está, vale. Ahora nos soltamos. Y queda todo épico, macho. Me encanta, ¿eh? Me gusta mucho el tema del gancho. Al principio, cuando lo vi en los primeros vídeos, no me terminó de gustar. Pero luego es que luego tiene sentido, ¿no? Realmente, al ser una ciudad tan grande, es súper necesario. Qué gracioso, ¿no? Ves al tío ahí enorme, todo corpulento, dos metros por dos metros. Y llega el tío y tiene una vocecilla de chavalillo. Vale, creo que sí que llego. Hostia, vale, vale, que ir por los barcos. Vamos, pero no te enganches ahí con tonterías. Por debajo. Vale, vale, vale. Ya estoy viendo la jugada, ya estoy viendo la jugada. Vamos, vamos, vamos. Vale, no saben que estoy aquí, además. Coño, no se puede cambiar de hombro y que apunte para el otro lado. Que me viene a mí mejor. A ver, colega. Vale, se le he matado casi prácticamente de un golpe, ¿no? Le ha bajado media vida ahí de golpe. Vale, muerto. O sea, que me acaban de envenenar así, con toda la cara. Vuelve al taller de Bell. Vale, creo que no debería pelear. Creo que debería correr. 500 metros. Vale, a ver si llego y puedo encontrar algún coche o algo que conducir. No sé si tengo tiempo. A ver, parece que ya se me ha pasado. He dicho, a ver si encuentro un carricoche de estos. Pero me he cruzado ahí con dos y, claro, como iban ocupados, yo no estaba pensando a los GTA, ¿no? De robar los coches. A ver, voy a coger ese que está allí. No sé, pensaba que me duraría el efecto todo el camino y me haría algo, pero no. Simplemente ha sido 10 segundos. A ver, acelerón. Voy a ponernos ahí a tope. No sé si mantengo la X. No, no lo hace automático. Venga, ya estamos. En cuanto coges el coche, la verdad es que vas a avanzar bastante bien. Vale, venga, ya estamos aquí. A ver, Bell, dime qué me pasa, qué tengo, qué me han echado. ¿Ves? Aquí me está pasando lo mismo que os comentaba al principio del vídeo. La voz de este hombre está medio adelantada. No, pero yo creo que ahora simplemente ha sido el problema de la sincronización labial, ¿no? No sé. Vale, al final hemos conseguido el desafío. Ha costado, ¿eh? Yo creo que era más fácil, pero ha costado porque lo he hecho yo muy mal. Y vale, hay pasta y puntos de experiencia por todos los lados. Perfecto, porque así puedo mejorar más cositas. Y una nueva mejora disponible. Vale, genial. Un puntito de habilidad. Por cierto, con Eevee yo tenía algunos equipos aquí en el invent... No, en... Sí, en inventario. Tengo algunas cositas. Mira, aquí tengo esto. Que me da más ataque. Pues vale. Adelante. He visto que se puede mejorar, pero bueno, de momento no quiero gastar mucha pasta. Revolver de prácticas. Vale, debo tener nivel 4 primero. Este me le regalaron por una historia de lo del Uplay, creo. Creo recordar que me han dado este. Cinturones. Tengo este. Este le puedo comprar. Ah, mira, este también le tengo. Cinturón. Asesino noble. Pues asesino noble. Atuendos. Bueno, como os dije, este es nuevo. Atuendo de superviviente. Tengo el de Ezio y el de Edward. El de Ezio es mejor, porque me da más cositas. ¿Ves? Aumenta la capacidad de cuchillos, aumenta tal. Este solo aumenta el daño infligido por Kukris en un 10%. Que, por cierto, me voy a poner un Kukri entonces de estos. Aunque tengo esto. Tiene unas buenas estadísticas, la verdad. Tiene menos letalidad que el otro. Pero me lo voy a poner. Y todo esto lo puedo crear ya. Pero no tengo nivel claro. Hay un montonazo de armas. De hecho, puedo crear hasta esta, ¿no? No, no debo tener los objetos necesarios. Vale, pues el atuendo me lo voy a cambiar. Me voy a poner el de Ezio. Que me da mejores cosas. Y colores. Aquí, claro, a esto de Ezio no le va a afectar. Mejoras de equipo y herramientas. Ah, vale. Esto es lo último que pudimos mejorar. Ahora, claro, tenemos aquí esto. Y es muy interesante. Me gusta que haya tantas cosas para mejorar, desbloquear, comprar y todo. Venga, a ver cuántos puntos tenemos. Solo uno. O sea, que solo puedo mejorar esto. Que eso me da un poco igual. Y esto. Encuentra más materiales. Esto no sé. Lo que hacen las colisiones infligen menos daño. Cuando trates de disparar una pistola vacía durante un combo, la pistola se recargará automáticamente. Joder, esto está chetao, no me jodas. Y esto reduce todo el daño a distancia sufrido. O sea, que si me disparan no me hacen daño para nada. Joder, pues eso está tan bien chetao. Mira, pues la próxima me va a poner esta. Reducirme el daño cuerpo a cuerpo. Que no me suelen dar mucho si me concentro. Pero bueno, es interesante. Mira, caja fuerte del tren llena. No recibirán más ingresos. Pues vamos para el tren, ¿no? A ver. Si podemos hacer... ¿Y esto qué es? Esta es la misión, ¿no? Al salir este símbolo, ¿será que es solo para Jacob? No lo sé. ¿Dónde está el tren? Puedo viajar rápidamente al tren, ¿no? A ver, viaje rápido. Así también vemos cómo son los viajes de rápido, ¿no? Porque te dicen viaje rápido, pero hay a veces que tarda esto más que todas las cosas. O sea, vamos a ver si no es mucho. Si te lleva ya la pantalla esta de carga, me da a mí que sí va a ser mucho. Pero bueno. Ay, y que me encanta el traje de hecho, ¿eh? La verdad, está muy guapo. Deberían poner más. No sé por qué, por ejemplo, no está el de Altair. Deberían poner el de Sai. Es que ya que los tienen... El diseño está hecho, ¿no? Que es lo más difícil, supuestamente. Pues coño, ¿por qué no lo ponen? A ver cuánto me dan. 1.100, joder. ¿Y esta caja está llena con 1.100 libras? Madre mía. No sé por qué... No sé por qué eso. ¿Por qué no ponen los diseños de los demás trajes, no? No creo que sea mucho trabajo y a la gente siempre le gusta, ¿no? Poder elegir. A esto no sé ni lo que es. Ah, vale. Las armas y el equipo. Bueno, esto es lo mismo que tenemos en el menú de pausa. ¿Y esto qué es? Una tienda. Mercado Negro. Rellénamelo todo. Vale, rellenado. Pues vamos a bajarnos. No, quería comprobar yo ahora... A ver. Si me cambio a Eevee... ¿Cómo que no puedo? A ver, voy a bajarme del tren. A ver si es porque estoy ahí en el tren o algo. Joder, me equivoco siempre de botón y voy al... Sí, ahora sí puedo, vale. Siempre me equivoco de botón y voy al... Al otro, macho. Al del... Al del mapa. Vale, con esta tenemos 10 habilidades disponibles. Es que esto es una historia. Como la experiencia se comparte, entonces yo ahora aquí tengo que tener bastantes puntos de habilidad. Mira, otros 6 puntos de habilidad. Bueno, pues esto ya me lo subo yo por mi cuenta. De momento, vamos a ir a hacer la misión aquella. Que pensaba yo que era exclusiva para Jacob, ¿no? Como tenía el símbolo así de... Que me recuerda más a Jacob. Qué guapo, ¿eh? Esto aquí... Nada, ahora porque él me ha pillado tarde. Pero es que si no puedes hacer aquí combos muy guapos y... Y planos así muy guapos, ¿no? Te tiras desde el puente hasta este puente y saltas al barco y te infiltras y tal, no sé. Puede quedar cosas muy chulas. Y me gusta esto. Esto sí que es realmente nuevo. De... A ver, vamos a robar eso. No, al agua no. Yo quería subir aquí. Que decía, esto sí es realmente nuevo, ¿no? Que están aquí los barcos moviéndose y todo eso. Hay que robar la mercancía. ¿Quién se cree está aquí para venir a atacarme? No sé ni cómo me ha visto, ¿eh? Realmente. Es que es eso. En cuanto les apuntas, le... Debe ser que tienen un sexto sentido. Hostia, si le dan la mano, tronco. ¿Cómo se ha muerto? Vamos a robarlo a ver qué hay. ¿Esto simplemente será una misión secundaria o algo así? No lo sé. Mira, 108. Hay tíos que cuando le robo me dan más, pero bueno. Y ya está. Hay algo más que hacer aquí. No sé. No les puedo robar el barco y me lo quedo yo para mi gente. ¿Aquí me ha salido algo? En plan de dar al círculo. ¿Le puedo robar el barco? Molaría un huevazo. Vale, me estoy yendo de la misión. A ver, cómo... A ver, ahí no puedo lanzarme con mi super gancho. A ver, tía, salta. Le cuesta saltar. No quería mojarse. A ver, si me subo aquí. Luego puedo poner la tirolina ahí. No, claro, eso ya sería demasiado complicado, ¿no? Enganchar la tirolina a algo que se está moviendo. Hostia. Hay tanto barco aquí que... De hecho, este me está llevando a favor. A ver, vamos a saltar al otro. Ah, mira, ahí hay más mercancía que robar. Pues para allá que vamos. Me gusta, ¿eh? En la historia esta. Suéltate, suéltate. No, pero no al agua. Madre mía, menos mal que este hombre está sordo. Me tienes a tiro. Pero si se está yendo el barco. Guau, chaval, qué guapo. Ahí haciendo la... La acrobacia ahí. Claro, esa gente ahora... Ah, vale, sí. Lo podía haber robado antes. Esa gente no me puede hacer nada porque yo estoy aquí robando mis historias. Nada, pero no da mucho dinero. Pues 100 libras. Si me he gastado antes mil y pico solo en comprar en la tienda. Vale, luego tengo que mirar cómo se hace porque el tren este nuestro se podrá mejorar, ¿no? Para tener más... Para tener... ¡Uy! No hace gracia los tíos con los hombres esos. Se podrá mejorar el barco para tener más capacidad de la caja fuerte. Y supongo que mejoras o algo así, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, supongo que lo iremos descubriendo. Vale, vamos a ver si tengo alguna misión secundaria de estas cerca. O bueno... ¿Esto qué es? Actividades de socios. Vamos a ir hasta Atalaya, ¿no? Vamos a hacer alguna Atalaya. Que siempre está guay. Antes me acuerdo en todos los Assassin's Creed siempre había algunas Atalayas. Como que eran bastante difíciles de escalar. Y digamos que era... Entre comillas un puzzle de escalada, ¿no? Que tenías que buscar un poco la forma de escalar. Y tener cuidado, ¿no? Porque como hicieses algún paso en falso a lo mejor te caías y te matabas. Eso pasaba bastante. Ahora en esto con el gancho yo creo que se habrá perdido un poco, ¿no? Pero bueno. Ya era bastante fácil, ¿no? Siempre era un camino... Así un poco que tenías que dar muchas vueltas por la Atalaya. Pero al final era fácil. Luego también quiero ver hasta qué punto puedo escalar con el gancho, ¿no? Ah, sí, sí. Mira, sí que puedo subir hasta allí, ¿eh? Vale, vale. Joder. Pues mira qué fácil, macho. Antes aquí te tirabas tú un minutito escalando. Y ahora mira. En cinco segundos estás arriba. Sincronizar. Vale, ahora ya me salen las misiones secundarias de la zona, ¿no? Sí, mira. Cazar recompensas por ahí. Liberar, matar. De hecho es que creo que estoy en una misión secundaria, ¿no? Que es una de liberar una fábrica de estas de niños. A ver. Sí, tengo que liberar aquí, gente. Bueno, pues ya que estamos aquí vamos a hacerla, ¿no? Antes de terminar el vídeo. Hay que matar al capataz y tal. Ponía que antes cuando estaba subiendo ponía algo de que tuviese cuidado que esto era para nivel 5. Pero bueno, yo supongo que... Supongo que no será muy complicado. A ver, vamos a activar aquí. Claro, si es que... Hostia, era nivel 7 el pollo, ¿eh? Se me podía haber reventado. Mira, está tan tranquila apoyar la barandilla. Pues ahora estás muerta. ¿Este qué? ¿Va a dar la alarma? A ver, apunta ahí a la cabecita. Y está muerto. ¿Trabaja más rápido o este regordete cobrará? Vale, voy a marcarlos. Vamos a perder el tiempo marcándoles. Para que me salgan ya siempre. Aquí había gente, ¿no? Sí, ahí. Ah, no, pero esos no son los que tengo que liberar. Que tengo que liberar están ahí. Malditos críos, dice. Todavía se quejará de la mano de obra. A ver, ahí no puedo cruzar. Ah, vale, no. No se puede. Y ahora esta que ni se entera. Vale, perfecto. Vamos a liberarlo. Mira, además ahora tengo un cuchillo arrojadizo. Vale, ya están liberados. Pero ellos prefieren seguir trabajando. Que es lo que a ellos les gusta. A ver. Vale. Este está mirando ahí al fuego. O sea, que de lo típico que te quedas mirando un fuego y te quedas empanado. Pues a la hora estás muerto. Oye, se está investigando, me parece a mí. Al que le he pegado el cuchillazo a la cabeza. He escuchado decir que debería ir con más cuidado. Vale, este quiere dar la alarma, ¿no? Por eso tiene el símbolo ese. Pues colega, no te lo pienso dejar ni de coña. Madre mía, ¿eh? Se nota que tiene mucha mapida que los que estamos manejando últimamente. Porque, madre mía, cómo aguanta el tío. Vamos, muérete ya, pesado. Que va a venir el otro y me va a ver. De hecho, debería estar enfocando para el otro lado la cámara. Súper complicadas estas batallas, ¿eh? Mira, esto es lo que hay que hacer, escuchar. Machacar el mando. Ya está, se acabó. A ver, si saqueo a este, ¿podré recuperar el cuchillo que tiene en la cabeza clavado? Nada, no me lo da. Pero sí que me puedo poner aquí. Venga, ven, coleguita. Ven aquí, ven aquí. Vale, ya están todos. Y ahora liberamos a estos. Venga, chavales. Ya podéis dejar las palas, ¿eh? Bueno, mira, les cuesta dejar. Dicen, nada, espérate ya. Que el montoncito este que lo tengo a media, ya lo termino de recoger y ya me voy para casa, hombre. Y ya que estamos. Mira, un cinturón de ladrón. Y la siguiente es capa de retales. Muy bien. Pues un objeto nuevo, ¿no? Eso está guay, tío. Que te vayan recompensando con cositas. Mira. Pues una misión secundaria más. Liberando aquí el distrito, ¿no? El de Southwark. Vale. Pues nada, ya tenemos aquí a nuestros colegas. Y vamos a ir dejando el vídeo, pero antes vamos a ver el cinturón este. Siempre me equivoco. Inventario. Una capa. Mira. Me da sigilo. Lo que pasa no tengo yo para... No tengo todavía el nivel 3. Vale. Atuendos. Sí, el de Liz y el de Aveline. Esto ya los enseñé. De hecho, me voy a poner el de Liz. Y me habían dado un... ¿Qué era lo que me habían dado? Un cinturón, ¿no? Pero es que a lo mejor los cinturones para Jacob, ¿no? Esta tiene las capas. Sí. Pues nada. Así, mira. Vemos rápidamente el disfraz este de Liz. Además, soy de Halloween. Por eso va disfrazada. Y nada. Lo que vamos a dejar aquí. Buen episodio. ¿Puedo tirar el gancho ahí? No, no me deja. Claro, no tiene para apoyarse, ¿no? Por eso la animación esta que hace que va dando saltitos, ¿no? Para subir hasta arriba. Pues continuamos en el próximo episodio. No hemos avanzado mucho realmente. Pero bueno, ha sido... Ha sido un buen capítulo, creo yo. Y nada. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Se agradece que votéis el vídeo. Un me gusta, un favorito y todas esas cosillas. Y nada. Si no estáis suscritos todavía, suscribiros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!